Miñana 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 Chubamos o manáñaga mozoteta Chubamos o manáñaga mozoteta Meñena con o manáñaga mozoteta Meñena con o manáñaga mozoteta Meñena con o manáñaga mozoteta Chubamos o manáñaga mozoteta Meñena con 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 o manáñaga mozoteta Conceso le gaule la niña gandico ¡Tay, guita! ¡Bé, barriga, titulón y putuna ¡Nabora, barra, 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 barriga, tituba! ¡Yom, batía, poniuna! ¡Balí, cara, uno, uno, cancha, mamé! ¡Bé, barra, 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 No me vengo a ti, no me vengo a ti No me vengo a ti, no me vengo a ti No me vengo a ti Quebranaca y la tenisai me kumani Más uvito me kumani Demi de mi guanita, me grote, chupabuna Dengi le tigekani, frati, chupabuna Demi de mi guanita, me grote, chupabuna Dengi le tigekani, frati, 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 chupabuna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!